Revisando las estadísticas de uno de los videos que subí hace poco, exactamente un video sobre Linux Debian Bookware. Este video de aquí que dice instalar Linux Debian Bookware. Aquí si le doy Analytics. Aquí en la parte de abajo hay un gráfico de la retención del público. Entonces algo que vi es que, bueno es un video de casi 50 minutos, así que la retención no es muy alta. Tiene como un 20-23%, pero hay un punto que me pareció bastante extraño y es que en un punto del video la retención es del 94%. Entonces voy a reproducir esta parte. Veo que están viendo demasiado la parte donde estoy creando o digo que voy a crear la USB boteable con Ventoy. La USB de Linux Debian. Entonces lo que voy a hacer en este video es crear una USB con Ventoy. Porque en este video no lo explico. Ya digo que tenía una USB y que ya le había instalado Ventoy. Entonces, obviamente lo que tengo que hacer, estoy en... Voy a dar aquí un NeoFetch. Tengo Debian GNU Linux 12 Bookware. Entonces la primera opción si quiero instalar Ventoy sería ver si está en los repositorios oficiales. Entonces yo daría un apt-search Ventoy. Y no hay nada, o sea, no está en los repositorios oficiales de Linux Debian. Entonces tengo que ir a la página de Ventoy, que sería Ventoy Linux. Busquemos esta que está aquí. Entonces dice, en la página es Ventoy.net, Ventoy NU Bootable USB Solution. Con mi perfecto inglés. Entonces, aquí en la página de Downloads. Aquí veo que hay una opción para Windows. Y hay una opción para Linux, pero es un archivo .targez. También veo, esto no lo había visto antes, que hay una opción LiveCD. Creo que yo lo había hecho en la USB convento y creo que la hice en Manjaro Linux. Creo que en Manjaro sí está en los repositorios de AUR. Pero la idea es hacerlo aquí en Linux Debian. Entonces, o tal vez lo hice en Windows, no estoy seguro. Entonces, ah bueno, otra opción también es ver si de pronto está en Flathub. Podríamos buscarlo en Flathub. Aquí podríamos buscar una aplicación llamada Ventoy. Si estuviera en Flathub. Tampoco está en Flathub. O incluso, si queremos llegar al extremo, en Snapcraft, tal vez. Snapstore. No le digan a nadie que busque en Snapstore. Estoy buscando Ventoy. Tampoco está. O sea, no está ni en Flathub ni en Snap. Entonces, la única opción que nos queda es descargar el archivo .targez. Entonces, le doy aquí, descargar. Aquí me lleva a una página de GitHub. Dice que la última versión es la 1.0.91. Y aquí, de nuevo, entonces, busco la versión Linux.targez Ventoy-1.0.91. ¿Cómo está la cámara? Está funcionando bien la cámara nueva. Entonces, aquí lo voy a descargar en la carpeta de descargas. Guardar. Es un archivo de 19 megas. Y entonces, vuelvo a ir otra vez a la terminal de comandos. Un ls. Voy a descargas. Aquí doy un ls. Y aquí tengo el archivo Ventoy-1.0.91. Y para descomprimirlo, es un .targez. Entonces, para descomprimirlo, daría tar-zxvf. Espacio y el nombre del archivo, Ventoy. Y le damos Enter. Y esto lo va a descomprimir, ls. Y va a crear una nueva carpeta, que se llama Ventoy-1.0.91. Entonces, ingresamos a esa carpeta. Voy a dar un clear nuevamente. ls.cdventoy. Y otra vez un ls. Entonces, lo usual es que aquí haya un archivo de texto, que generalmente lo llaman readme. Y aquí está el readme. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer este readme. Y ahí me va a decir las instrucciones para instalar Ventoy. Entonces, le daría, por ejemplo, more readme. Y aquí se supone que están las instrucciones. Podríamos hacer un sudo bash ventoy2disk.sh con unas opciones. Hay una opción Ventoy web. Generalmente, bueno, hay ocasiones en que tenemos que hacer o compilar el programa. Pero, voy a salir un instante con q, 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 con q. Clear.ls. En ocasiones, si vemos aquí algún archivo que diga make, significa que tenemos que hacer o tenemos que compilar el programa. Entonces, usualmente leemos el readme y ahí va a decir make, make install, o algo así. Y ya no recuerdo cómo se hace. Pero en este caso veo que todos los archivos son de color verde y son .sh. Entonces deben ser ya ejecutables. Voy a dar de nuevo el readme. More readme. Aquí veo que hay una opción bento.web.sh. Y también hay una opción bento.web.gui. Es decir, una interfaz gráfica. Y es simplemente ejecutar este programa. No había visto esta opción. No había leído el readme entonces. No había visto esta opción bento.web. Quiero probarla. Entonces, si quisiera probar esta opción. Dice que tenemos que dar este comando. Sudo bash bento.web. Entonces sería. Sudo bash bento.web.gui. Web con mayúscula. Dice sudo bash bento.web.sh y doy enter. Y aquí daría la clave. Y aquí dice que para que funcione tendríamos que abrir un navegador y visitar esta página. HTTP 2.127.0.1 que es la IP local. Entonces, vamos a copiar esto. Entonces, vamos a copiar esto. Solo por probar. A ver aquí. Le daría a pegar. Y aquí aparece. Este sería bento. Y en teoría aquí podría cambiarle el idioma. A ver si está español. Spanish. Latinoamérica. Aquí dice opción. Perfecto. Aún no he insertado ninguna USB. Si le doy aquí. Voy a insertar la USB que tengo. La verdad es la primera vez que lo hago así por web. Solo quiero probar a ver si funciona. Ok. Insertada la USB. Y aquí le daría nuevamente. Y aquí detecto la USB Keystone DT Micro Duo. Y se supone que aquí le daría instalar y funciona. Voy a probarlo primero aquí con esta versión. Perfecto. Dice que se va a borrar todo lo que hay en la USB. Le doy a aceptar. Una doble advertencia. Doble comprobación. Nuevamente tengo que dar a aceptar. Y ya dice que Ventoy está. O ya se creó Ventoy. Ya se instaló Ventoy en la USB. Perfecto. Voy a abrir ahora un. El administrador de archivos. Y por aquí tiene que estar Ventoy. Observen. Aquí Ventoy está. Está en blanco. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar y pegar las imágenes ISO. Voy a abrir adicionalmente. Geparted. A ver si lo tengo instalado. Geparted. Y aquí tengo entonces SDC sería la USB. Entonces observen aquí. Ventoy lo que hace realmente es que crea dos particiones en la USB. Una partición que es FAT16. Que tiene una etiqueta VTOI EFI. Y hay una partición que sería la SDC1. Que tiene una etiqueta llamada Ventoy. Entonces. Y esta tiene un sistema de archivos ex FAT. Entonces. En Linux. Se monta solamente esta. Esta partición. O en Windows también. Y esta partición es la que hace a la que le copiamos las imágenes ISO. Entonces en teoría ya terminamos. Lo que queda entonces es ir a descargas y copiar y pegar las imágenes que nosotros necesitemos. Pero quería probar la otra opción. Aquí se supone que. Yo puedo cerrar esto si quisiera. Y vuelvo otra vez a. A la terminal de comandos. Y aquí para terminar esta. Esta opción que dice. Sudo bash ventoy web. Le daría control C. Vuelvo a dar otra vez un LS. Y vuelvo a dar el README. Adicional a eso. Tiene que haber una opción gráfica. Que sería esta. Ventoy GUI. Entonces. Y para eso. Entonces daríamos. Punto ventoy GUI x86. Ok. LS. Entonces si no queremos probarla. Como esta web. Ventoy GUI. .SH. Podríamos también dar. Punto slash. Ventoy. GUI. Vamos a probarla. X86.64. O si debería funcionar también. Ok. Aquí entonces me pide la clave. Autenticar. Y aquí tenemos nuevamente. La misma. Aplicación. O algo parecido. A lo que vimos con el navegador web. Si queremos. Podemos volverla. A instalar. O a darle un update. Por ejemplo. Es decir. Ya una vez que hayamos. Instalado. Ventoy. En la USB. Si aparece una nueva versión. Insertaríamos la USB. Y le daríamos simplemente un update. Si fuese necesario. Algún error aquí. Esta de aquí. Por ejemplo. Está en. Está en inglés todavía. Vamos a pasarla a español. Spanish. Spanish. Aquí de nuevo. Le voy a dar. Instalar. Aceptar. Perfecto. Entonces. Lo que falta es. Desde el navegador. Desde el administrador de archivos. Lo abro nuevamente. Desde el administrador de archivos. Aquí está otra vez. Ventoy. Está en blanco. Voy a descargas. Y voy a instalar. O voy a copiar. Aslinux. Copiar. Y en Ventoy. Le digo pegar. Se está copiando y pegando. Una imagen ISO. De 809 megas. Hay algo entonces. Que me gusta hacer. Es que después de copiar. Yo le doy aquí un sync. Y este sync. O tengo que esperar. A que vuelva otra vez el prom. Y ya con eso. Me aseguro. Que realmente. Se copie toda la imagen ISO. En la USB. Porque como vieron. Era demasiado rápido. Para ser verdad. Entonces. Tengo que esperar. Dar aquí un sync. Y esperar unos. Uno o dos minutos. Porque este puerto USB. Debe ser muy antiguo. USB 2.0 tal vez. O uno. Incluso estaba mirando. Un video de. Manos y máquinas. Y vi que estaba probando. Una nueva. Una nueva distribución. De Linux. Llamada. Instant OS. Y quería probarla. Quería instalarla. Entonces. Aprovechando. Que acabo de crear. Nuevamente. Bento. Y voy a descargar. Instant OS. Dice que es la versión. Instant OS. Beta 7. Un archivo. Una imagen. ISO. De 1.4 gigas. Incluso. Descarga más rápido. De internet. Que lo que copia. A la USB. Aquí no ha terminado. El sync. El que le di. Cuando. Copié. La imagen. De ARS Linux. Aquí ya terminó. El primero. Entonces. Voy a. Esperar. A que termine. De descargarse. Instant OS. Y voy a copiarlo. También. En la USB. Conventoy. Estaba mirando. Hace un rato. La página. De Instant OS. Algo que me pareció. Interesante. Es que dice. Que es una. Distribución. De Linux. Que está basada. En ARS Linux. Y algo que leí. Por aquí. Es que. Utilizaba. También. Los paquetes. Nix. Nix. Ya he hecho. Algunos videos. Con Nix OS. Nix. Decía. Que aquí. Utiliza. La paquete. La paquetería. Nix. Interesante. Así que. Dije. Que quería probarla. Creo. Que tiene. Una personalización. Del gestor. De ventanas. DWM. Es decir. Basándose. En el gestor. De ventanas. Creo completamente. Un entorno. De escritorio. Ok. Ya descargó. Instant OS. Beta 7. Y lo que tengo que hacer. Entonces. Es. Ir a descargas. Buscar. Instant OS. Darle copiar. Y aquí. Voy a. Ventoy. Y aquí. Le digo. Pegar. Está copiando. A 10 megas. Por segundo. En la USB. Así que. En ocasiones. Se descarga. Mucho más rápido. De internet. Porque la conexión. Que tenemos. De internet. Ya es de. 100 megas. O 50. O 200 megas. En cambio. La copia. Que se haga. En la USB. Aún se hace. A unos 10 megas. Por segundo. Si tenemos. Una conexión. O no. Una USB 2.0. Si tuviéramos. 3.0. Sería un poco más rápido. Entonces. He copiado. O se están copiando. Dos imágenes. ISO. ARS Linux. E Instant OS. Ya terminó. Pero de nuevo. Entonces. Le daría. Otro sync. Y de nuevo. Esperaría. Un minuto. A que. Realmente. Se copie. Todo. A la USB. De paso. Estoy probando. Una nueva webcam. Two hours later. Ok. Como les decía. En mi caso. Se demora más. Copiando la imagen. A la USB. Que descargándola. Desde internet. Perfecto. Ya terminó. Ya volvió el PROM. Del comando sync. Y ahora sí. Ya puedo retirar. O ya es seguro. Retirar la USB. Y entonces. Vamos a hacer la prueba. En el computador. Que tengo. En el Compact CQ45. O sea. Poner la cámara. Enfroque bloqueado. Y guarda. A ver si funciona. Ok. Entonces. Inserto la USB. Y prendemos el portátil. Y busco el teclado. Ok. Entonces. Aquí tenemos. El menú de Ventobi. Y las dos opciones. O las dos imágenes ISO. Son. Arts Linux. 20-23-0401. E Instant OS Beta 7. Entonces. Aquí podemos seleccionar. Cualquiera de las dos. Voy a probar. Con Instant OS. Beta 7. Y aquí. En este otro menú. Le damos. Boot in Normal Mode. Enter. Y aquí se supone. Que debería arrancar. Ok. Y ahí ya está. Ya está arrancando. Instant OS. Desde la USB. Que creamos. Con Ventobi. Entonces. Ya prácticamente. Ya prácticamente. Lo que acabamos de hacer. Con la USB. Ya no tenemos que volverlo a hacer. Solamente es copiar. Y pegar las imágenes ISO. Que necesitemos. Es decir. Si queremos instalar. Manjar. O si queremos instalar. Ubuntu. Debian. Simplemente. Copiamos y pegamos las imágenes. En la carpeta de. En la carpeta de Ventoy. O en la. En la USB. En la partición. SDA. SDS1. Que se identifica como Ventoy. Ok. Aquí ya apareció. Click here to install. Vamos a ver. Welcome. Bueno. Entonces. Con esto ya terminamos. La creación de la memoria. USB. Booteable. Con Ventoy. Me quedaré aquí instalando. O probando. Instant OS.